...ejes o las diferentes comparecencias de la glosa se centren en el mismo. Es como si pudiera de alguna manera darnos un avance de cada año que se tengan eventualmente estos ejercicios. Entonces sin duda que contribuye, sin embargo sin mencionar que en la medida que se enfoquen hacia el informe seguramente ayudará más que a los temas propios que hayan hecho en los medios. Doctor, en la cuestión del mecanismo precisamente relacionado con las comparecencias en diferentes legislaturas se ha señalado sobre la necesidad de que se cambie el formato precisamente para evitar las pasarelas políticas y que nunca más se centre en los progresos y en los desarrollos. Bueno, en este sentido yo quiero ser muy respetuoso de, en este caso el Congreso local, quién es quien pone el formato como tal. Nosotros estaremos abiertos para en el esquema que ellos así lo determinen, nosotros acudir y lo que está de nuestro lado del Ejecutivo Estatal es prepararnos tanto para el trabajo que se realiza en el año, el informe y prepararnos para las preguntas que ellos nos hagan, nosotros estaremos respetuosos. Entonces, ¿pero sería sano entonces modificar de cierta forma para tratar de que el objetivo que ustedes tienen también de informar llegue a los ciudadanos? Bueno, si ellos consideran pertinente realizar un cambio, nosotros por supuesto que estaremos abiertos, pero si determinan que es continuación, nosotros vamos a ser respetuosos.